La Chofis que levanta la cara y fiel a su costumbre toca correctamente y aquí viene el servicio, resbaló Marino Inestrosa, luego le pega, ¡gol! ¡Da los Tuzos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Cómo le pega Marino Inestrosa, lo manda a guardar! ¡Fue gol en tus manos! ¡Tancel! Pues ahí están los Tuzos, dando el primer golpe muy temprano en el partido circulando la pelota por toda la cancha, otra vez fundamental la participación de Chofis ofreciendo un apoyo por el centro y descargando sobre el costado de la derecha Ahí vemos el bailecito de los colombianos que se juntaron ¡Vallenato puro! Muy bien, pues más allá del baile, la jugada es muy buena Ya decíamos, la descarga de Chofis ensancha la defensa de Monterrey Los obliga a recorrer hacia el costado de la izquierda, aquí podremos apreciarlo y entonces Marino Inestrosa ataca ese espacio porque la atracción la hace Eric Sánchez incorporándose al área Inestrosa queda en el balcón, recibe y la definición es soberbia Santi, uno por cero Esto se pone bueno Fue contigo, Santi Es que no le puede dar tanto tiempo, ¿no? Un jugador de estas características que trabajó bien Apenas iba comenzando el partido dos minutos Ni hablamos de la cuestión posicional Y Inestrosa lo que hace es tener dos, tres segundos para acomodar Cimentales se latiga